Qué lindo momento este, qué bueno. Hoy vamos a transmitir por mi Instagram. ¿En serio? Vamos a invitarlos a que entren a arroba maria de la radio 1 para ver el resumen blue. Y hoy le dedicamos el resumen blue a un señor que cumple años mañana, pero como mañana no vamos a estar, se lo dedicamos hoy, el señor Emilio Cormillón. ¡El señor! El señor Emilio Cormillón. Vamos. Gracias, Mary. Un año cumple. Mañana cumple un año. Allí estaba con fiebre, espero que para mañana se le... Debe ser la emoción, doctor. Se lo bautiza también mañana. ¿Quién sabe quién? Nada, me lo bautiza. No, no sabe. Yo le dije, ¿cuántos años me dice? Yo le muestro uno. Uno. No, tenés que ponerle así, mi amor, no. No tiene ni idea, dos, tiene un año. La reflexión es que si la evolución funciona, como es que las madres siguen teniendo dos brazos, porque usan... Parece que tuvieran cuatro. Tal cual. Doctor, ¿hay fiesta mañana por el cumpleaños? Hay una reunión familiar. Porque... Es cumpleaños y bautismo, no tenemos doblete, ¿no? Cumpleaños y bautismo. Rolo está en contra de eso. Sí, pero los pedidos no entienden nada. Es lo que yo le digo. Yo tengo quizá porque pasó una infancia muy triste. Mi viejo me hacía el upa-la-la, pero nunca me agarraba cuando... Se tiraba por arriba en el aire, ¿no? Pobre Rolo. Los golpes de la vida fueron durísimos. Literales los golpes. ¿Ustedes le hacen a Emilio el upa-la-la, doctor? Sí, yo le hago y el que más le hace es a Adrián. Pero lo agarra él. Él lo agarra. Lo agarra, él lo agarra. Yo le hago... ¿Cómo se le hace esa...? No, es más lento. No le haces el upa-la-la. No, a veces le hago el avioncito. Ah, ¿le haces volar? Sí. Ah, ¿y le gusta? Le encanta, se ríe. Mirá, faltan 15 días por el cumpleaños. Sí, le gusta mucho. Le gusta, sí. ¿Falta 15 días para Esmeralda? 15 días, el 2 de octubre. ¿15 días? Sí. ¿Domingo cae, no? ¿Habrá fiesta para el cumpleaños de Esmeralda? No creo. Ahí está el avioncito. No sé, María, qué sé yo, no sé. No creo. Está llegando a ellos caminando de costado, agarrándose. No sé, María, no sé, no sé. ¿Faltan 15 días, Eduardo? No sé, María. Tenés que hacerle una fiesta temática de unicornio. María, lo único que estoy pensando es si puedo dormir un ratito esta tarde. Por Dios. Voy a preguntar lo que voy a hacer dentro de 15 días. Es de corto plazo la mirada. No sé, María. Una fiesta temática, tenés que contratar a una decoradora. ¿Y cuál tendría que ser el tema? El unicornio, los unicornios. ¿Y por qué unicornio? Porque a los chicos les gustan los unicornios. ¿Pero dónde sacaste eso? ¿Cómo dónde saqué? By paper. Claro. Además, soy organizadora de eventos, Edu. Si me querés contratar. ¿Sos wedding planner? No, wedding planner no. Organizadora de eventos. Ah, bueno. Mira qué lindo. Bueno, sí, sí. Bueno, vamos a los temas del resumen blue, por favor. Hay preocupación por la escaloneta. No, no, otra vez. ¿Qué pasó? Mucha preocupación de la gente. Che, cortenla con la selección, en serio, ¿eh? Te digo una cosa. O sea, Rodrigo de Pol no para de darnos dibujos. No, no. ¿Qué hizo ahora? Ahora, supuestamente las cosas estaban bien entre él y su ex Camila Holmes, la separación en buenos términos. Pero. Se dividieron la plata, está todo bien. Con Tini están súper enamorados. ¿Y qué? Pero resulta que ahora Tini grabó un tema, un videoclip, con un tal Tiago PZX. No, Tiago PZX, no. Medicamento, ¿qué es eso? Perdón. Un remedio, parece. Perdón, PZK, me avisa. ¿Qué es una patente? Es una patente. La patente. Siempre nos cae en el medio. Siempre nos cae en el medio. Hoy, lo estrenan hoy, el video. ¿Y qué pasa? En el que se dan un beso fogoso. No, no. Pero es un beso de ficción, María, eso de tener novela. No, no sé. Los artistas son todos. Tremendo el beso que se dan, porque creo que se llama el último beso el video. ¿El último beso? Sí, sí, el último beso. Bueno, entonces, cuestión qué, lo publicaron en las redes sociales y ahí escribió Rodrigo de Pol. Se calentó. No, no, no. Escribió Temón. Temón. Pero bueno, la reacción de los seguidores fue tremenda. Y me te empúa, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha preocupación, ¿eh? Bueno, le pusieron, amigo, date cuenta. Mirá. Te gorrearon, María. Te gorrearon. Sos muy bueno. Sos muy tibio, amigo. Vos traenos la copa, ¿eh? Dice. Le puso otro. Pobre Tini si llega a perder a Argentina el Mundial. No, tremendo, no, tremendo, tremendo. Claro. ¿Qué onda, Rodri? Si pinta bronca, le zapateamos la cabeza al PLL ese, le dicen. Era. Al que se besó con Tini, ¿no? Oye, imaginate a Rodrigo de Pol pateando un penal y lo erra. No, no. Tini. Tini. El culpable es Tini. Amigo, no mire esto. Tienes que estar días para el Mundial. Eso es verdad. Por favor, decime que estás bien y que no pasa nada, ¿eh? Y bueno, pensá en el Mundial, Rodri, le dice. La gente está desesperada, ¿eh? Titular en el Mundial. Inamovible. ¿Cómo va a ser esto la guanaca, le puso? La guanaca, por decir la guanaca. La guanaca. Aparte guanaca con doble B, ¿viste? No coge la guanaca. Ahí está la guanaca cantando. Tini la guanaca. No lo haga sufrir a Depol, ¿eh? Que tiene que ser el Mundial, ¿eh? Bueno. Mientras tanto, seguimos con la onda botinera. ¿Ah, sí? Le preguntaron a Zaira Nara, ¿qué hay de ese posible, presunto, sospechado romance entre Wanda y Mauro? Y perdón. Déjate de joder. Pará, si todavía no dije nada. Rolo, sos un ansioso. ¿Sabes qué? Bueno, bueno, bueno. No te enojes. No te enojes. Estoy a punto de dejarle de hablar a Rolo. ¡No! ¿Por qué? ¡No! Sí. ¿Por qué? ¿Pero cómo van a quebrar una amistad? Pero antes de que yo termine de contar el chiquito, ella está diciéndome, dejate de joder. Pará un poco, Rolo. Y ya lo amenacé, ¿eh? Era para Marisa, Marisa. Ya lo amenacé con que voy a contar el final de sus chiquitos. No, no. No, nunca, ¿eh? María, pero vos sabés que es ansioso, Rolo. Pero si yo todavía no dije cuál era el tema. Se bajó de un auto en marcha, de un avión carreteando. ¿Qué querés? Le preguntaron si es cierto el romance entre Wanda y Elegante. La hermana, Zaira. ¿Y entonces? Dijo, a ver, a nosotros nos encanta Elegante y nos encanta bailar los temas de Elegante. Es verdad. Y por otro lado le preguntaron, pero ella está separada, ¿no? Por Wanda y Mauro. Y dijo Zaira, no, no sé, la verdad, no sé. Como yo, como yo. No sé, no sé. ¿Vos sabés algo si están separados? No sé, María, ¿qué sé? No me contás a mí, no sé. Bueno, hay preocupación. Por suerte Icardi no juega en la selección y Elegante tampoco, así que... Pero no, el tema es, dicen que Wanda está generando muchos negocios en la Argentina. ¿Ah, sí? Y que le está yendo muy bien. Ahora está en la máscara, lanzó sus productos de cosmética acá y en Estados Unidos. Mira qué lindo. Y dicen que no fue muy bien recibido Icardi cuando fue a Miami a la presentación de la marca de cosméticos de Wanda. Que Wanda no lo esperaba. Así que todo apunta para el mismo lado. O está vengándose Wanda o está armando el plan maestro para separarse de Icardi. Todos somos... Está ganando en pesos Wanda acá. No, no, no. El tema es que le bajaron el sueldo a Icardi en tu ciudad. Ah, ¿sí? Pero no se lo iba a pagar el PSG. Pero, Leandro, ¿no le bajaron de 10 millones de euros a 6? Le bajaron un poquito, pero la mayoría se lo paga el PSG. Hizo un buen arreglo y hizo Wanda igual. Pero, Eduardo, ¿vos sabés cuánto gasta Wanda Nara por mes? ¿Qué sé yo, María? ¿Me preguntás a mí? No sé, María. No sé, María. ¿Qué sé? Gasta 500 mil euros por mes. Está todo caro. Si le pagan... ¿Cómo va a gastar 500 mil euros por mes? ¿Todos los meses gasta? Todos los meses. ¿Y la plata se va? Todos, todos. ¿Tarifas? ¿Pero en qué gasta? ¿Sabés cuánto...? Y se compra carteras a... Pero dejátele a lo largo. Compra cosas para los hijos. Tiene cinco hijos. ¿Sero que son tener cinco pibes? Viaja mucho. ¿Vos sabés lo que raro? Viaja en el avión privado. Comen cosas ricas. Comen asado, Edu. ¿Entendés? Eso es caro. Sí, bueno. Eso es caro. Claro. ¿Qué te crees? Que comen polenta. Son siete. Bueno, 500 mil euros por mes son 6 millones de euros al año. Bueno, si le pagan eso a Mauro Icardi, llega con lo justo. Llega con lo justo. No puede ni ahorrar un mango. A Mauro Icardi. A ver, este pibe que hace colectas, ¿cómo se llama? Santi Maratea. Santi Maratea, si le da una mano a Icardi. Una cruzada por Wanda Lara de Icardi. Un subsidio ahí. Un subsidio ahí. Bueno, pasamos de página. Dale. Otro tema. El Canta Conmigo ahora, vieron que tiene un montón de jurados, ¿no? Divino. Hay un jurado que se llama Alma Viva. Alma Viva. Alma Viva. Sí, sí, Alma Viva. Mucho gusto, Feynman, Alma Viva. Tenés que mirar. Alma Viva. Fijate si lo podés ver hoy así. No, no, gracias. Tengo otra cosa que hacer. Y había dos chicas. Y se tratan temas muy profundos de lo que tiene que ver con lo artístico. ¿Ah, sí? Exacto, sí. Y fueron dos chicas a cantar de 19 años, Paloma Angione y Melina del Piano. Melina del Piano. Cantaron re bien y qué sé yo. Pero, Alma Viva la ha jurado, ¿sabés lo que le pregunto? No. ¿Qué? ¿Quién le dijo? Si tenían puesta bombacha. Eh, no. ¿Y esta? ¿Te parece una pregunta? No me parece pregunta. No, obviamente. No me parece pregunta. Lo que pasa es que las chicas tenían unas ropas y un outfit. ¿Sabés lo que es un outfit, no? No, María, no tengo ni idea. Un outfit es un conjunto, un look que te pones, no lo sabés. No, no sé, María, ¿qué se llama? A todos me dicen, no sé, bueno. Como en los cibes, no tenían nada abajo. Claro, porque era tan escotado, tan, tan escotado, tan cavado. ¡Ay! La parte de abajo, ¿sabés lo que es cavado, no? Cavado. El cavado, ¿sabés lo que es? ¿En el traje de baño sé lo que es el cavado? Claro. ¿Es eso? Sí, exacto. Ah, ok. Eso, tenían tan cavado que parecía que no tenían bombacha. Ah, ok. Y viste que en la depilación se hace el cavado, se hace la tira de cola, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Sabías eso? Bueno, algo que sabe, por fin. Willy, ¿vos te hacés tira de cola? No, no, no. Rolo se hace. Rolo, ¿vos? ¿Sí, en serio? Hago tira de cola también. También, también. También. ¿Te imagino? ¿Te imagino? ¿Los hombres? Sí, conozco a algunos que se hacen. El negro oro se hacía tira de cola. Bueno, un poco yo leo. Divino. El mismo negro oro lo contaba. Sí. Claro. ¿Se lo contaba? Claro, los hombres se depilan. Se lo contó él ya está. Muchísimo. No, no. Eso no es hermoso. No, yo no. ¿Vos no te depilás? Sí, Cormillo. ¿Vos te hiciste la tira de cola? No, nunca. ¿El cavado? No, no, tampoco. Miren la vida mía que era sincera. ¿Por qué? Era muy peluda. ¿No? Se depilaba nunca. Pero el pecho sí se lo depilaba. No. No, yo no. No, no, yo tampoco. Tampoco. No, no, no. ¿Vos el pechito también? No, no, no. ¿Las piernas? Tampoco. Tampoco. Eso es lo deportista. ¿Qué? ¿Ustedes son todos peludos? Sí. ¿Son todos como ositos? Después de los 80 ya las piernas no tenés tanto peludo. Ah, ¿no te crecen? Ah, bueno. No, no, es que no te crecen. Le mando saludos a mi prima. Se te debe caer. Claro, sí. A mi prima Leslie. Mirá la borda, está mostrando. Mirá. Mi prima Leslie es depiladora y te saca hasta los bellos momentos. Rosario, la borda, muestra el pecho. Ojo. Le dije a una chica, vos tenés peludo. Me dice, ¿cómo? ¿Este vestido es muy escotado? Le digo, ¿vos tenés peludo en el pecho? Me dice, no. Entonces es escotado. En fin. Bueno, hablando de pelos, mira, todo está concatenado en el recorrido. Es verdad. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Pobre la mamá de Matías de Federico. ¿Qué pasó? No, doña Analia Frasino. ¿La suegra? La suegra de Cintia Fernández. ¿Fue en cana ya o no? No, ¿cómo va a ir en cana? Pobre mujer. Divina, divina. No la querían presa. Cintia Fernández la odia, le puso una cautelar, no la deja hablar. Y vos sabés que cuando vos no podés hablar, tu cuerpo te pasa factura. Ah, mira vos. O sea, te empiezan, empezás a tener enfermedades, dolencias. No, doctor, es así. Total. Sobre todo te duele la garganta. Por eso para mí lo que vos tenés tiene que ver con algo que no pudiste decir. Ah, que no pude decir. Lo no dicho. Si te va a pasar factura que no sea de dulce leche para vos. Algo te quedó atragantado. No, pobre mujer se le está cayendo el pelo. No. Tratamiento. Le está cayendo el pelo porque Cintia le puso una cautelar y bueno, su salud está deteriorándose y nada, bueno. Mirá vos. Se lo dijo a Juan Echegoyen, nuestro compañero. Juan Echegoyen es letal. Mientras hablaba, le hizo llorar Juan Echegoyen. Pero es terrible. ¿Qué te parece? Juan Echegoyen te hace llorar. ¿Ah, sí? Hace llorar a todo el mundo. Sí, se puso a llorar la señora, pobre, bueno. Letal. Sí. ¿A mí? Bueno. Sí, acá hay un oyente de Instagram que dice, no sé María, es mi Rinton favorito. ¡Ah! ¿Ya lo usan de Rinton? Sí, no sé, María. No, no, me muero, me muero. Mira qué lindo. Bueno. Chicos, empieza Mirta Legrán. Divina. Mariana, ¿no? Un beso a Mirta. Ya están los invitados. ¿Quiénes son? Y después se los vamos a contar. Pero les cuento que una de las invitadas que dijo que no fue Camila Holmes. ¿Camila Holmes no fue? No quiso ir, ¿eh? Bueno. Sí. ¿Vieron? Es moral, ¿no? Decirle que no a Mirta Legrán, mamita. La verdad es que... Es el primer programa, ¿eh? Es moral. Con el equino exhausto. Ya va a venir. No, dicen que la causa es que como recientemente se conoció el ADN de la nueva hermana. Claro. La otra hija de su papá que buscaba su identidad y la encontró finalmente el ADN de diapositivo. Mirá. Dice que ella ni la conoce a la chica todavía, que le van a preguntar obviamente por el tema y que va a ser una situación muy incómoda. Por eso le dijo que no a Mirta, ¿eh? Claro. Bueno, y la última. Vamos a ver. Vamos a ver. Con un ingreso al mundo de la farándula. Uy, a ver. Vamos a meter, menem. Pará de meter gente que desconocía. ¿Y de qué se trata? Este, Rolo, me vas a dar la razón, corresponde meterlo al mundo de la farándula. ¿Pero de qué se trata? Se trata de un músico. Un músico correntino, porque vos sabés que el Resumen Blue es federal, abarca todo el país. Corrientes es un país tan querido por nosotros. Sí. Y digo país porque es la República de Corrientes. Exactamente. El que entra hoy es Chillo y los chicos 10. ¡Pam! ¿Quién es Chillo? Chillo y los chicos 10. Chillo. Es re lindo, me encanta. ¿Para bailar en un casamiento? Sí. Un saludo a los correntinos. Adiós. ¿Querés que te lo grabemos en un pendrive para el... No, no, está bien. No, gracias María. Resulta que Karina la princesita fue hace 4 o 5 días a dar un show a Corrientes y estaba cantando y estaba la banda, o sea, los seguidores de Chillo y los chicos 10, la estaban interrumpiendo. Estaban todo el tiempo faltándole respeto, gritando por Chillo, que venga Chillo, que venga Chillo, que venga Chillo, no la dejaban cantar. ¿Y apareció Chillo o no? No, no, y Karina se plantificó. Karina. Está bien. Karina se plantificó y dijo, muchachos, a ver si se callan, a mí también me gusta Chillo y me voy a quedar a ver el show. Divina. Pero a ver si se callan y la cortan, porque yo no me les achico, le dijo. A la miércoles. Bien, bien. Picante, picante. Conmigo, no, por acá. Tenemos el picante la piba. Y parece que, dijo, cosas fuertes de la hinchada, en público y fuera de público, y ahora Chillo le quiere hacer una demanda a la princesita. Chillo le quiere hacer una demanda. ¿Y por qué va a entrar? Te diga la gracia Chillo. ¿Por qué? Nosotros buscamos la paz. No, no, va a entrar al... Porque es muy famoso en Corrientes y ahora ya está dando notas en los programas de televisión. Ah, ¿por eso entra? Entra, porque, claro, porque algunos dicen que se quiere colgar de la fama de Karina a la princesita, que quiere ser famosa, pero le va a presentar una demanda por calumnias e injurias. Y bueno, ya tiene su abogado, que está trabajando en la cuestión. Es Correntino, ¿no? Es Correntino. ¿Y cómo están? ¿Les habla el Topo Chillo? No, no es el Topo Chillo, ¿eh? Dice que... Es otro Chillo. Que todavía no se inició la causa, pero se va a iniciar, y esto va a traer escándalo. Y lo mejor de todo esto... Yo dudo, ¿eh? El broche de oro es que Tinelli ya lo quiere en su programa. Eh... A Chillo y los chicos diez. Así que yo quiero que entre al mundo de la farándula antes de que vaya lo de Tinelli. Antes, mirá, por Chillo Aranjo, ¿no? No, Chillo Aranjo. Por Amboé, ¿qué se llama? Amboé. Por Bovea y su vallenato, por Adrián y los dados negros. No, por Tarragó, Ros, estoy hablando de Correntino, ¿no? Sí, sí. Por Aldo y los pasteles verdes, ¿no? Por los hermanos barrios. Sí, señor. Por Carlitos Vicio y su colección número cinco. Carlitos. Por Teresa Parodi. Claro. Los Aloncitos. Los Aloncitos. Por Lito Nevi y los gatos. Claro. Nito Mestre y los desconocidos de siempre. Por Miguel Abuelo y los abuelos de la nada. Espineta y los socios del desierto. Claro, Tarragó, Ros. Sí, por Raúl Abranson y la industria nacional. Ciro y los persas para los rockeros. Ciro y los persas. Por los hijos de los barrios. Claro. Bueno, no importa. Es nuevo. Es una nueva estrella que entra... Pero por una escándala no puede entrar al mundo de las farándulas. Pero no, va a ir a lo de Tinelli, Rolo, ¿entendés eso? Y bueno, eh. Chillo y los chicos 10. Entra al mundo de las farándulas. Bienvenido, Chillo. Chillo. Chillo Murano. Chicos 10. Atento, Chillo. Al mundo de las farándulas. Listo, ya está. Ya tiene abogado, escándalo, juicio, pelea con Karina la princesita y el programa de Tinelli. Y entró acá. Y entró acá. Listo, ya está. Ya entró, eh. Che, me dice Nacho Viale que nunca la invitaron a Camila Holmes. Que no sé, me dice, no estaba invitada en el programa. Así que... Uh, letal, Nacho. ¿Está confirmada por dos fuentes? No, por la única. Nacho Viale, el productor del programa. ¿No la habrá invitado Mirta sin que él se entere? No, María. No, no sé, no sé, no sé. No, Nacho maneja ahí. Ojo, Nacho. Ojo. Y no me vengas acá a desmentir el resumen blue. No, bueno, no, pero... Te digo una cosa ya. A Rolo le voy a contar el final de los chistes. Y a Nacho Viale le voy a spoilear los invitados. Todos por fines de semana. Está muy bien. Bueno, cerramos el resumen blue.